Mi niñez, perdirán tu callejón, y nacer otra vez, muriendo en cada función. Agarrate Catalina va a estar el viernes 22, o sea mañana a las 21 horas en el Teatro España. Es un espectáculo que nos llegó a través de una persona amiga, porque la Catalina está haciendo una recorrida por todo el interior del país, trabajando con talleres en las escuelas. Mañana va a estar trabajando en la Escuela 87, y después va a hacer ese espectáculo en el Teatro España, que fue el contacto que nosotros tuvimos, y que siempre que surge algo, lo agarramos, porque en la institución, lamentablemente, las finanzas siempre son medias cortas, entonces siempre tenemos que estar viendo alguna cosa que nos permita manejarnos con un poquito más de holgura. Entonces, nos pareció un excelente espectáculo, a pesar de que es muy conocida, pero hay mucha gente que sabemos que acá le gusta la murga, y tenemos la esperanza de que nos acompañen todos. Las entradas las estamos vendiendo anticipadas a 150 pesos acá en la institución, en Héctor Gutiérrez Ruiz 805, en la Casa del Presidente, de Marcelo Pica, Muniz 613, y en la nona, Muniz y Wilson Ferreira. Esas son anticipadas hasta mañana, a las 6 de la tarde salen 150 pesos. Si los dormilones se dejan para el último momento, en la boletería va a costar 200. Les agradecemos muchísimo que nos acompañen, porque para nosotros es muy importante la recaudación de cualquier espectáculo que nos pongamos a hacer, y además creo que en esta oportunidad van a colaborar viendo un buen espectáculo. La verdad que sí. Muchas gracias. La verdad que sí.